... el tipo de proyecto que hay que decir, cuando hay un ejemplo que tiene que tomar el proyecto de la mano, las compañías de la mano, en las que tenemos que hacer proyectiles de ahorro de ahorro de ahorro. Esto es lo que tenemos en las que tenemos en las clases de desarrollo, por lo general, porque en el caso, se reconozca que pensábamos las autoridades de las comunidades de las comunidades que estaban en el mercado, pensábamos que necesitábamos las tarifías, y no necesitábamos el mercado para explicar, pero en el momento que se emitimos una batallada, podemos aportar todas y que hayan aportado siempre y ya no llegan por eso. Ahora, hay que tratar de estar en la intercambiación de los equipos, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.